Pasa lo siguiente y acontece lo siguiente, mi gente. Así yo voy a hacer el Real Pocoflora, ¿eh? Como siempre he sido con ustedes. Pasa que yo estaba tomándome un chilcanito, ¿eh? Para bajar, para bajar los zancuchitos. Y de la nada me dicen, ¡Oye, Maca, sal, sal! Me dicen, se están mechando afuera, ¡ayúdase a parar! Y yo voy, ¿eh? También por sapos, ¿eh? A ver, ¿qué onda, be? Y salgo corriendo con la gente de Quintec, o sea, salieron ellos primero y de ahí salí yo. Y de ahí salí yo. Salí yo y la huevada fue que al salir yo yo veo, ve que Antaurus estaba dentro del carro con Dialis y Antaurus trataba de catranquilizar a Dialis. Y preguntan, ¿quién chucha le ha pegado a Dialis? ¿Quién le ha roto la boca? A Dialis. Y yo di... Y no sé qué fue, dijo... Quintec, dijo, le dijo a Antaurus, ¿tú te crees guapo? Porque... porque le pegas a un borracho. Y lo jaló de la camisa para sacarlo del carro, ¿no? Para bronqueárselo, bebé. Escucha, bebé. Y... Y empezó a decir esa vaina loca, criminal, versátil. Que... no sé qué vaina y bronca iba a haber, bebé. Le empezó a sacar conchetumar, ¿te crees guapo? Porque le pegas a un borracho, ¿te crees guapo? Porque le pegas a un borracho. Y yo le agarro a Quintec y le digo, no pelees, bebé. La vaina no está clara, le digo, no pelees, bebé. Y yo le decía a Pastor que era el amigo de... Yo todavía lo conozco. Que era el chofer. Le dije a Pastor, Pastor, anda, córrese, para, mierda. Anda, córrese. Digo, Pastor, llévate a Dialis. Y Dialis de la nada... ¿Qué chucha me dices tú? Le dije, llévalo que descanse. Ya fue, ya. Dialis me está un poco mal. Y ya di, ay, me quiere meter un combo a mí. Me dice, ¿qué chucha dices que descanse? ¿A quién chucha dices que descanse, wey, wey? Me dice. Yo como que me hago atrás, para atrás, para que, putas, no sé si iba a soltar un combo, wey. Ya me hago para atrás. Digo, Dialis, ¿qué tienes? Le digo, te acuerdas, descansas, porque estás mal, wey, 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 ya, ya fue. Ya, 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 ya fue. Entonces. Entonces, mi gente de Puerto Vallarta, este, me hacen retroceder, a mí. Yo el retrocedo, tranquilo, wey, wey, concha de tu madre, me dice, ¿qué chucha dices, le me haces hacer descansar a mí, wey, 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 y yo le digo a, a pastor, pastor, llévatelo, wey, wey, cierre el puto carro, metelo y, chau, vete, chau, ábrete. y la huevada fue que, y la huevada fue que, este, empezó a pelar mecha, quité acá, le empezó a corretear a, a Taurus, que dijo, concha de tu madre, este, que por qué le pegas a un borracho, de ahí salió, ¿quién salió? Taiyaka también se transformó en Kung Fu, puta, y todita la gente de Pragmatic, viendo desde Cala, wey, puta, que palta, mano, y yo, yo los agarraba, pedo, y decía, tranquilo, o sea, yo me metía, porque como soy grande, yo, yo no iba a dejar que se peleen, que hay gente, porque, estaban haciendo pedo rochas, wey, wey, entonces, empecé a separarlos, y de la nada, wey, puta, que, huelo un combo, wey, puta, y hago así, wey, puta, y era, creo que era Shaka, no sé qué mierda, me dice, y yo, yo, yo como que me cuadro, ¿no? para, puta, como para defenderme, no, para, para parar los combos, y, y me dice, ah, no, me hueviado, sorry, maca, y se vale, wey, bueno, ya, 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 un gordito, eras tú, no sé, hermano, no me pegó, solo esquiveo, escribió un cocacho, y, esquive el cocacho, y de la nada, hermanos lindos de mi Perú lindo, sale toda la gente, wey, y salió un huevón blancón, que el hijo, ya, le dice, lo hecha por pedo, tú sabes quién te ha pegado, le dice, y no ha sido Antaurus, y tampoco ha sido Mahesh, tú sabes, wey, por gusto estás haciendo tu chollo, aprovechándote, y así le dijo, un flaco, colorado, blancón, así, pelolón, tenía una coleta, rubio el huevón, y le dijo así, lo centró a diario, y le dijo, déjate de huevadas, porque tú sabes que no fue ni Antaurus, ni fue Mahesh, wey, deja de aprovecharte de la situación, porque mañana vas a prender tu string de mierda, y te estás aprovechando, wey, tú bien sabes quién chucha te ha metido tu combo, y no lo voy a decir, porque ahora acá no es momento de arreglar las cosas, pero él no te ha pegado, no, no, no era Glóbulo, no era Glóbulo, no era Glóbulo, pero tú muy bien sabes quién te ha pegado, y no lo quieres decir, y me dijo, y yo no lo voy a decir, porque no quiero generar más problemas, y yo le decía, uy, uy, peluchín, peluchín, dame más chó, dame más chó, entonces, en eso, dijeron lo siguiente, le ha pegado el chofer, está más puta, y el Quintenca va, va y toca la puerta, así va, abre, abre, tú la has pegado, y el otro le dice, y le dice, le dice, ¿cómo le voy a pegar yo si soy su amigo? bájate conchete, bájate, bájate, le iba a bajar del carro, bájate, 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 no, yo le, yo le dije, no, mando, yo le agarré y le cerré la puerta, tranquilo, que se vaya, que se vaya a Dialis, bueno, porque ya le va a querer salir a pelear más, bueno, va a querer salir a pelear más, cierra la puerta, y en eso, la rata dice, la rata dice, se va al carro de Dialis, y Quinteka y Mahesh estaban, es que también Quinteka, este, Mahesh y Antaurus estaban guapiando, pero, cuando guapias también llega el pinche, pero como que estaban que ahí, que provocaban, no, no sé si habrán sido ellos o no habrán sido ellos, pero estaban que guapiaban, pero entonces también como que salseaban la situación, y en eso Antaurus agarra el cel del booty, le dice, le agarra los puños y le hace así, así le hace, estos puños, estos puños, son de que ha pegado a alguien, de ver, mira mis puños, míralos, y empezó a decir así, yo no he sido, huevón, y Antaurus lo que decía, era que, Mahesh, muy buena, Mahesh, dijo, que si a bronquear, este, se estaba bronqueando, no sé cómo la huevada que estaba, estaba así, cara a cara, Antaurus y Dialis así, es lo que dice Antaurus, que Antaurus y Dialis han estado así, y que la otra causita, le quería avanzar un combo, puta, que esto es puta caricatura, mano, esto sí es caricatura, le lanzo un combo, le lanzo un combo, y la rata dice que lo esquiva, le esquiva el cocacho, esquiva el cocacho, y al esquivar el cocacho, se lo lleva el causa, se lo lleva Dialis, o sea, el causa de Dialis, mete el combo, y la rata, la rata lo esquiva, y el combo le cae, el combo le cae en el hocico a Dialis, va la perdida, va la perdida, esa es una teoría, que le quiso dar su cocacho a Dialis, digo a Antaurus, y se va la perdida, le cayó a Dialis en la jeta, y bueno, esa es otra, esa es una teoría, la otra teoría, también dicen, bueno, junto a tantas teorías, dicen que, que Dialis estaba malcriado, que Dialis estaba malcriado, no se controlaba, y también el patita que lo llevaba, también le metió su combo, le metió su combo en el hocico, para que se calme, como su combo, como cállate, cállate, métete al carro, y vamos a dormir, como que una estatequieta, esa es la tercera teoría, porque de ahí, de la mecha, Mahesh, le dijo, fue y lo encaró, a Pastor, que es mi causa, fue y lo encaró, y le dijo, concha de tu madre, le dije, son teorías, yo no sé la verdad, la verdad, porque iba saliendo más, cuando ya estaban trenzados, le agarró, le dijo, concha de tu madre, tú le has metido el combo, huevón, y a mí me haces, a mí me haces la culpa, no, a Gon le dice, a mí me ha, tú le has metido el combo, y a mí me estás echando, hacer echar la culpa, concha de tu madre, le dijo, di que tú has sido, quien le ha pegado, huevón, porque tú has sido, y el otro patito, a mi causa, Pastor, es decirle, huevón, como yo le voy a pegar, si soy su causa, y la pelota, se la tiraba, entre, entre esos tres está, o ha sido, Antares o Mahesh, o ha sido, el tercero, el conductor, entre esos tres está, entonces, lo que yo digo, es que eran los tres, los agarremos del cuello, y cada vez que uno mienta, que le arranquemos una uña, no, es que Buti, no salió, y Buti estaba callada, de una esquina, y no hablaba nada, estaba solo grabando, Gloglo también se palteó, Gloglo estaba así, así estaba, yo salí, como yo salí primero, intenté separar, como yo les digo, yo intenté separar, este, yo intenté separar, para que no se bronquen, gente, porque ya hasta había venido, la policía, vino la policía, ya iban a tirar varazos, los empezó a separar, Quintaca, Quintaca, y había un patita gordito, no era yo ya, era un patita gordito, con camisa de colores, que empezó a decirle, no sé qué chucha, pero, pero, y ahí viene la contradicción, ahí viene la contradicción, porque, ese patita gordito, dice, Antaurus y Dialix, se han dado uno a uno, le dijo, y nadie se ha metido, huevón, se han dado uno a uno, y nadie se ha metido, ese patita, a ver, ahora ves, ahora que me acuerdo, ese patita dijo eso, entonces, el patita estaba con Antaurus, los dos estaban, entonces, si el patita dijo, Antaurus se ha dado, o se agarró a combos, con el patita, uno a uno, entonces el patita está afirmando, que fue el pericote, la rata, ¿me entiendes? pues, ahí hay otra contradicción, y no sería el conductor, como todos piensan, no, perre, no, era un gordito, que no sé quién chucha habrá sido, pero, que, que, que había dicho, pero déjalo, porque Quintec dijo, y Quintec le decía a él, o sea, te parece bien, aprovecharse de una perda, que está a Huasca, que le pegue a un Huasca, le dijo, conmigo, conmigo, le dijo Quintec, a mí, conmigo, conmigo, ponte guapo, le dijo, conmigo, y elige, y yo vi ahí, lo chapepe puta, a, a Dialis también, puta, con ese huevoto, a esa huevón, porque, porque en vez que se vaya a descansar, porque yo le dije al huevón, yo no lo vi adentro mal, le dije, oye huevón, vete a descansar, porque ya estás tomado amigo, vete a descansar huevón, este, vete a descansar, porque ya es mucho huevón, ya, ya basta, ya le dije, ya basta, vete, y el huevón, afuera, o sea, pasó lo que tuvo que pasar, después me quiere pegar a mí, y de ahí el huevón, sale a buscar más bronca huevón, o sea, y sale a buscar más bronca, huevón, como niño de 15 años, mano, yo no puedo creerlo, huevón, yo también estoy asado con este huevón, porque yo le voy a hablar, huevón, porque puta, como sale como criatura de 10 años, a seguir buscando bronca huevón, y el huevón le decía, ya hermano, vete a descansar, puta, y ahí me quiere, me quiere conviar a mí, como que si yo tuviese la culpa de algo, solo por decir, vete a descansar hermano, y ahí me quiere,